bienvenidos amigos del canal a un nuevo vídeo en este les voy a mostrar cómo me fue con esta experiencia de querer hacer kefir original con la leche de cabra yo no sabía que acá en mar de plata había un lugar donde producían leche de cabra la granja la piedra así que bueno a través de un amigo conseguí poder ir a visitarla y bueno los dejo para que vean la experiencia les recomiendo ahí hay algo espectacular muy gracioso lo que es la guachera se los recomiendo también les pediría que si son nuevos en el kefir me dejen aquí los comentarios y cualquier duda ahí se los voy a aclarar al final les cuento de qué se va a tratar el próximo vídeo esperado ya lo verán bueno estamos yendo a la granja la piedra bueno ya estamos cerca de la ciudad de batán llegamos vamos a recorrer un poco la granja y ver si conseguimos un litro de leche de cabra y y ver si vemos las cabras también interesante esta pared hecha con botellas bueno mamita bueno bueno acá estamos con maría que tuvo la gentileza de recibirnos en graja la piedra y bueno maría contanos un poquito qué es lo que se hace acá y bueno que como así hace mucho tiempo un pequeño breve resumen breve resumen de 35 años hace 35 años que que arrancó mi papá con esto mi papá y mi mamá mi viejo era veterinario se dedicaba básicamente a lo que era elaboración de quesos y esto nace como un proyecto turístico y educativo agroturismo y educativo y tenía de complemento de la actividad un tambo de 20 cabras y 15 ovejas donde se hacían distintos tipos de quesos pero bueno hace 35 años hablar de queso de cabra era como decir trajiste un extraterrestre porque nadie quería nadie sabe ni sabía lo que era lo único que había en el país era franceses o españoles pero bueno eran quesos completamente distintos a lo que el paladar argentino está acostumbrado así que bueno nada al principio nos costó bastante y por suerte hoy gracias a la explosión también de los canales de cocina que los últimos 15 20 años tomaron como un auge importante y al seguir insistiendo con esto que no es cosa menor porque creo que debemos ser uno de los pocos productores viejos que quedan de cabra en argentina nada crecimos y vamos creciendo y todos los años apuntamos a crecer un poco más y a crecer en en animales y en cantidad de productos y bueno y como siempre vamos cada vez incorporando un producto más y haciendo más cosas y bueno con todas las dificultades que tiene ser productor en argentina productor de una cosa chiquita como es cabra si hablamos de vacas está todo pensado y siempre hay cosas para innovar pero está todo mucho más fácil en cabras no no es así y bueno y acá estamos seguimos sobreviviendo y qué plante se mueve se mide en plantel no tengo ni idea cómo es esto cuántas cabras hay en rodeo de recría de lecheras de secas que son las que están para parir recién los chicos me dieron un cabrito chiquito para claro estamos en época de apariciones en realidad se atrasó este año se atrasó casi un mes y medio dos lo cual no es usual no a qué se debe no lo sé porque la naturaleza 2 más 2 nunca es 4 entonces eso a veces viste uno puede decir si se debe a que el macho se atrasó se debe a a qué exacto no te lo puedo decir si me decís la gestación son cinco meses nunca se cumple o sea como todo es 2 más 2 nunca es 4 en la naturaleza y tenemos más o menos en total cerca de 600 cabras esto que está acá es el tambo que son que vamos recién cerca de las cincuenta y pico que están entrando en orden y pero falta entrar cerca de 200 cabras cuando termine de parir toda la otra tanda que todavía no parió y nada con el cabrito que nace ahora en dos años esa cabra entra acá es el ciclo de recría primera recría segunda recría las categorías de animales bueno maría te agradezco mucho voy a hacer esto mira a la cámara para mostrar la leche de cabra que me estoy llevando de granja a la piedra para poder hacer el kefir original como lo hacían allá en los balcanes que es muy difícil hacerlo así que muchísimas gracias hola chicas cómo les va hola Y en toda la familia siempre hay una oveja negra Bueno, al frente la huerta y atrás de todo la ciudad de Batán Estamos recorriendo la parte de huerta que también tienen acá en Granja Las Viedras Recesitas de la huerta, porque es una época de frío Cali, para los que no conocen ¿Y esta cómo se llama? Es un brócoli romanista, todavía no abrió la... Esto es pintudo así, perdón, eh Ah, sí, mirá, acá hay ¿Ves cómo abren? Es magnífico Pero todavía están chiquitos Bueno, aquí todas las chicas esperando para hacer ordeñadas Se están entrando a su lugar de ordeñe Acá vamos a ver cómo meten a una Ahí está, a comer y a ver la leche Esta se metió sola, mirá, ¿ves? No, bueno, estas son las pezoneras Ahora le van a poner... Claro Ahí está La máquina, eso que prendió él es el pulsador Ajá El pulsador tras... Lo que hace es como si fuera la boca de un bebé Tiene una parte dura y una parte negra Esta es la pezonera y muy buena fe Ajá, claro Bueno, acá se va juntando la leche entonces En ese... Es un colector inicial de leche y después de acá La leche sale entre 32-35 grados Depende de la época mucho del año a veces Bueno, no nos olvidemos de labures al estéril En todo el proceso de llegada al colector y al tanque de frío La leche se va contaminando Porque naturalmente hay bacterias en el ambiente Ajá Pero si uno mantiene como buena práctica de higiene en la máquina El orden es mecánico Porque en el manual uno hace distintas presiones La higiene de las manos, un montón de cosas Y uno mantiene todos esos trayectos limpios La carga bacteriana de la leche es muy baja Entonces... Y además la cabra puntualmente al bostear distinto que una vaca Tiene más bajo todavía la carga bacteriana Porque bostea como una bolita Entonces es más limpia Una cosa es el barro y la tierra Pero en realidad la bacteria complicada es la bacteria de origen fecal ¿No? En las vacas por ahí a veces es más complicada Entonces hay que hacer los despuntes y todas esas cosas Acá nosotros no tenemos ese tipo de movimiento Y después de acá pasa directo al tanque de frío Hay que enfriar rápido En esta época de invierno no pasa nada Pues estamos en una temperatura fuera de 6-7 grados Pero en verano Cuando las temperaturas son de 30 grados o 35 grados Por eso el riesgo de que la leche enseguida inmediatamente se corta Así que es la temperatura ambiente Hacemos un intercambio Bueno, ahí lo tenemos Florencio también Saludos a Florencio Que fue el que hizo el contacto para poder venir a presenciar y a buscar la leche cabra Que ni sabía que se vendía acá en Mar del Plata ¡Gracias! 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 ¡Gracias por todo! ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas gracias por venir! ¡Bueno! ¡Y suscríbete al canal! ¡No me vean suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Jajaja! Bueno, y yo para irnos, ¿a dónde es que vamos ahora? A la huachera ¿Y qué voy a hacer la huachera? Porque yo no sé Criamos a los cabritos, porque nosotros necesitamos la leche Entonces, quedan al pie de la madre unos días Y después pasan a la huachera, que es donde se los cría de manera artificial ¡Ah, mirá! Porque las razas lecheras, además, producen un excedente de leche que el cabrito no llega a consumir Porque tienen un auré mucho más grande, diferenciado de una raza de carne Ajá Sí Lo que estamos viendo acá son los cabritos de huachera, que ya tienen unos días El galpón, ¿dónde están? Es un galpón calefaccionado ¿Cuánto hace que nacieron estos, por ejemplo? Sí, algunos deben tener 10 días ¡Qué va! Unos chiquititos, chiquititos deben estar al fondo ¿Y estos después serán los que van a dar leche? Claro Todo de hembra, lo que está acá, la mayoría es en... ¿Y los machos? No, los machos no... El macho, por lo general, va a faena ¿O si no a reproducción? O a reproducción, pero bueno, nosotros tratamos de cambiar a veces con algún otro tambo O capaz que seleccionamos uno Pero bueno, nunca se sabe qué van a hacer Y esto que está acá es un comedero Son comederos colectivos se llaman Para que los cabritos aprendan a nadar Se les pone la dosis de sustituto lácteo Y nada, simplemente el cabrito toma La tetina es más dura que la tetina convencional que se usan terneros Simplemente es eso Están acá hasta que ganan un peso adulto Que puedan trasladarse a la recrea Estos ya son más grandes, ya están más acostumbrados Estos ya saben de qué se trata, ¿verdad? ¡Ah! Si ustedes para allá... ¡Hay hambre! ¡Acéis! Estos ya están los anistios ¿Y los están los anistias? ¡Sí! ¡Eh, cuándo! Esto está aprecientado, esto nos brindamos la oportunidad de conocer este lugar tan hermoso y algo que a los de la ciudad nos parece totalmente novedoso, totalmente fuera de nuestro ámbito, deseamos los mejores éxitos, que siga creciendo el proyecto, el emprendimiento que seguramente va a ser así muchas gracias, gracias María, hasta luego, gracias, chau, gracias por todo, y si necesitan algo avísame, bueno, bueno, cómo no, cómo no y después te voy a robar kefir, te voy a manguear kefir, sí, bueno continuamos entonces para hacer el kefir de leche de cabra que acá está, ya estamos en casa lógicamente, les encantó las cabritas, no me digan que no dejen un comentario, algo hermoso realmente, pero bueno, la posibilidad entonces de poder hacer el kefir original el que se hacía en los Balcanes, qué voy a hacer ahora, tengo kefir acá de, lo muestro acá con la maquinita tengo aquí kefir hecho con leche de vaca, que ya está listo y lo voy a sacar, voy a sacar los nódulos, los voy a lavar y los voy a poner limpitos en un frasco nuevo para echarle la leche de cabra y vamos a ver a lo largo de, no sé, dos días, les voy a ir mostrando cómo evoluciona esto y si se hace el kefir original, el kefir de leche bueno aquí ya quedó los nódulos de kefir separados, ahí el kefir que me voy a tomar ahora con un poquito de vainillín y ahora le voy a pegar una lavada porque esta está con leche de vaca muchos dicen que no hay que lavarlos, pero yo quiero hacer el experimento con leche exclusiva de cabra y acá están contaminados con leche de vaca así que lo que vamos a hacer es va a ser enjuagarlos con agua tibia y muy poquito tiempo, algunos dicen que el cloro los afecta, pero yo siempre los lavo no tengo problema porque es apenas un pequeño enjuague bueno los pongo ahora entonces en un frasco totalmente limpio con los nódulos totalmente enjuagados ninguno que se caiga afuera, ya los tenemos y ahora le vamos a echar la leche de cabra la voy a batir un poquito porque esta leche tiene crema, es leche entera si bien está pasteurizada, nunca hay que hacer kefir con leche que no esté pasteurizada si no, si es leche bronca hay que hervirla y le vamos a echar una buena cantidad de leche de cabra porque no dura mucho tampoco la leche de cabra dura tres o cuatro días nomás y después se echa a perder bueno, ahí está recuerdo que la tapa la vamos a dejar para que respiren los nódulos, suelta y cada tanto en estos días la vamos a cerrar y la vamos a batir la vamos a mover cada tanto y lo dejamos vamos a ver si esta leche fermenta bueno entonces lo voy a dejar acá que es un lugar bastante oscurito ahora se ve porque lo puse a luz para que se vea la filmación pero es bastante oscuro y lo tapamos vamos a ver cómo evoluciona en 24, en 48 horas a ver cuándo está listo el kefir nos vemos 24 horas después buen día, bueno aquí vine del gym y estoy probando la leche así, riquísima la verdad, bárbaro las cabritas, increíble y acá lo tenemos el kefir descansando todavía no cumplía 24 horas cada tanto lo cierro y le pego una movida así como se movían en las bolsas de cuero originales con la leche de cabra vamos a ver cuánto tiempo tardan a hacerse 48 horas más tarde bueno y 48 horas después tenemos listo el kefir fíjense, kefir original con leche de cabra fíjense como acá está ya separándose el suero así que todo esto lo mezclamos ahora y preparamos un kefir original con leche de cabra salud, exquisito, gracias por ver el video, gracias por suscribirse y en la próxima les voy a mostrar las recetas saladas atento con esos dips que se pueden hacer con kefir nos vemos en el próximo video, gracias